Una nueva semana y un nuevo capítulo de Dragon Ball Super que llega a nuestras pantallas. Un capítulo donde se hace posible la palabra, la unión hace la fuerza. Les pido disculpas por no estar en el capítulo pasado, pero estaba sin voz así que no podía grabar. Alisten sus motores porque esto empieza ahora. Dragon Ball Super capítulo 104 en 3 minutos. Con la destrucción del guerrero O'Bunny, el universo número 10 es completamente eliminado. Luego de la consternación de todos los otros universos, Hit se enfrenta a Dispo. Una batalla entre velocidades acaba de empezar. Dispo, uno de los integrantes más fuertes de las tropas del orgullo, le dice a Hit que vencerá a su Tokitobashi. El salto temporal, la técnica especial de este guerrero del universo número 6. Luego del primer y segundo ataque, Hit no puede creerlo. Es como si Dispo usara el salto temporal también. A lo que Champa pierde sus cabales y se pone completamente nervioso. Hit logra descubrir el secreto de Dispo. Este puede aumentar su velocidad en un instante a velocidades sobrehumanas. Haciendo que en un instante su cuerpo pueda aumentar su velocidad mil veces. Razón por la cual Hit es nuevamente atacado. Dispo le dice a Hit que es por culpa de la vibración de los músculos de este participante. Es decir que cada vez que se utiliza el Tokitobashi, hace que sus músculos se tensen un momento. En ese mismo instante es donde Dispo aprovecha y ataca a su velocidad sobrehumana. Dispo remete contra Hit con veloces golpes. A lo que Toppo dice que esto es una trampa ya que Hit se está acostumbrando a estos ataques. Razón por la cual le dice a Kushin, otro de los integrantes de las tropas del orgullo, que se prepare para el contraataque. Con sus ataques Dispo lleva hasta el borde de la plataforma a Hit. Y en el último ataque este utiliza su Tokitobashi. Logrando que Dispo atraviese a Hit y este caiga de la plataforma. Pero en el último instante Kunji aparece. Este integrante tiene una habilidad muy similar a uno de los secuaces de Bojack. Que utilizaba hilos de sus manos con los cuales podía atacar. De esta misma forma, Kunji salva a Dispo caer de la plataforma. Kushin y Dispo se lanzan a atacar a Hit. Mientras que Kushin lo enreda con sus hilos de energía, Dispo lo ataca rápidamente golpeándolo fuertemente. Razón por la cual Caulifla decide atacar también e intervenir en la batalla. Pero justo en ese instante, Goku aparece. Goku aparece en su forma Super Saiyajin Dios Rosa. A lo que Whis dice que este utiliza menos energía que el Super Saiyajin Blue. Y esto lo vemos porque Goku alterna entre el Rosa y el Azul atacando a Dispo. Esto lo vimos únicamente para los que leen el manga en una técnica que utiliza únicamente Vegeta. Y que aquí por primera vez aparece en la serie por parte de Goku. Kunji lanza sus redes de energía en toda la plataforma. Razón por la cual Hit no puede moverse ya que este explotaría. Así que simplemente utiliza la técnica que utilizó contra Goku en el relleno. Y este le da un golpe directo en el pecho. Goku y Hit deciden intercambiar de oponentes. Por un lado Hit ataca y logra asestarle un golpe a Dispo. Haciéndole creer que utiliza el Tokitobashi pero no es así. Mientras tanto Goku se lanza contra Kuxin. Sin importar la red de energía que tiene en el suelo ya que utiliza el poder del Super Saiyajin Blue. Hit logra utilizar el Tokitobashi contra Dispo. Pero Kuxin arremete contra este. Lo que no se da cuenta este es que Hit logra utilizar el Tokitobashi contra él. Y lo saca fuera de la plataforma. Kuxin queda eliminado. Con la unión temporal de Goku y Hit han logrado derrotar un integrante más del universo número 11. Ahora solo restan 3 integrantes. Jiren, Topo y Dispo. ¿Qué pasará? Esto lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super en 3 minutos. Nos vemos en un próximo resumen de Dragon Ball Super en 3 minutos.